Hay una melodía muy especialmente para Pochito Díaz Y músicos de Houston, vamos a saludarlos Para ellos, ahí para Pochito, gracias por venir a su humilde casa Hasta la melodía, y esto se llama Cárcel Perpetuo, compadre, y dice En la cárcel del amor, me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado, y solo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor, por eso aunque no quiero, soy de ti Que me importa lo demás, si sé que yo en tu razón soy feliz Esclavo soy, de tu corazón Que vive preso entre las rejas del amor Y que maldad, vivir así Cárcel Perpetuo, que me dan solo por ti Cárcel Perpetuo, que me dan solo por ti De tu corazón Tú me tienes sentenciado, y solo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete del amor, por eso aunque no quiera, soy de ti Que me importa lo demás Si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy de tu corazón Que vive preso entre las rejas del amor Y que maldad vivir así Cancel perpetuo a que me den solo por ti